Con control eléctrico para entrar, con puerta de salida, con calentador de agua, con ático para guardar las cosas, para dos carros. Esta es la lote, lavadora y secadora. Esta es la cocina. Aquí tengo la cocina, con todos los domésticos, lavaplatos, con microondas, con mogón totalmente alto, con ventiladores. Muy bonita esta casa. Espectacular. Aquí está el otro clóset. Aquí es la cuarta, esta es la cuarta pieza. Este es el vecindario, un vecindario muy bonito, con casas muy elegantes, todas tienen. Esta es la tercera pieza. Este es el baño que se considera el baño de piscina, ya que tiene entrada a la casa y entrada a la piscina. Aquí está el baño. Aquí está la ducha, completamente cerrada. Y esta es la pieza principal, que tiene salida a la piscina y salida al patio independiente. Aquí está la piscina, que tiene piso de madera, que tiene piso de cerámica. Tiene dos clósetes independientes. Un clóset gigantesco, que es el de la mujer. Y otro clóset, no, perdón, este es de la mujer, que es el más grande. Y este es del hombre, que es el más pequeño. Aquí tenemos el baño espectacularmente bonito. Es un baño espectacular. Tiene vista en la parte de afuera. Tiene una bañera de mármol muy bonita. Tiene sauna en turco. Este es el baño separado. Un baño espectacular. Esta casa tiene un baño súper espectacular. Mira el baño. Muy bonito. Tiene clóset. Ah, no, este es el sanitario separado. Sanitario separado, ducha separada. Sauna o turco. Turco aquí, que tiene aquí para chorros de mazares. Tiene vista a la parte de afuera. Muy bonito. Esta casa está espectacular. Esta es la pieza principal. Esta es la otra casa y aquí vamos a la piscina. Vamos a ver la piscina. Una piscina que, este se llama el baño de la piscina. Esta es la piscina que tiene varias entradas. Tiene una entrada a la pieza principal. Tiene otra entrada al baño. Tiene otra entrada a la sala. Y tiene otra entrada a la otra pieza. Tiene medio ácido. Tiene tierra hasta los árboles altos que dañamos. 20.000 pies cuadrados o 2.000 metros cuadrados. Completamente cerrado. Después tenemos un lote al lado. O otro lote en la parte de atrás y sale por la otra vía. Usted esta tierra la puede agrandar a un acre. Son 40.000 pies cuadrados o 4.000 metros cuadrados de tierra. Es casi una finca. Muy bonita. Ya me ha servido Jaramillo. 2.39. 4.40. 4.1.04. El baño. El baño. Vamos al baño de la piscina. Ya menos una casa gigantesca. Con piscina. 250.000 dólares. Morgue de 1.600 mensual durante 30 años. 4.4. Galaje doble. Más de 2.000 y pico pies cuadrados. Super alta en 2006. Una ganga de casas. Ya menos para que conversemos sobre esta casa. La cámara se ha sido Jaramillo. 2.39. 4.40. 21.04. Muchas gracias.